Venga los almásticos, y un buen tiempo antes de las mercedes para nosotros, ya estaremos encontrándonos para el abrazo. Es un poco seguir esa trayectoria, ¿verdad? La de Francisco, la de Polón, la de Doña Martina. Ese espíritu de entrega, esa buena, esa extraordinaria disposición para encontrarnos, para pasarla bien, sin olvidar exactamente los problemas. Los hay, ahora lo que se necesita es esta disposición, la disposición para superarlos. Así es que a las autoridades, al señor gobernador, al señor alcalde, al señor diputado, las demás autoridades que han hecho posible este encuentro, muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande también. Hermosa manera de poner punto final a la parte formal de este inmenso abrazo. Un abrazo estimulante, un abrazo con energía de la positiva, un abrazo para que sigamos avanzando y sigamos marcando esa diferencia. Con la música nuestra, se pone punto final, al estilo de Ulloa, José Miguel, Ulloa, Ulloa. Un abrazo, un abrazo cobre, un abrazo eütano, ¿verdad? A veces, un abrazo boat motor, un abrazo o afe Ülloa, disfrúe. El Sábado Santo en el Mercadillo. En el final, al final de los Sábado Santo, nos vemos ya. ¡Túbalo al tambor, túbalo al tambor! ¡Eh, cuyao, cuyao! ¡No, no, no! ¡Eh, mira acá, mira allá! ¡Viene acá! ¿Te muevas? ¿Te muevas? ¿Te cogo de verdad? El cabrón se volvió indifluyendo ¡Viene, viene, viene! Chuele el cabrón ¡Vegense me puede! ¡Suscríbete! ¡Te merecen aplausos que el cabrón hace 3 minutos! y 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 Dibujo, dibujo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!